Vamos Maestra Bento Lastima Bandoneó en mi corazón Su ronca Maldición maleva Su rágrima de rol me lleva Hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se subeba Ya sé, no me digas tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más Mi confesión Conta que tu condena Decibe tu fracaso No ves la pena que me ha enlido Y te hablaste simplemente De aquel amor absente Tras un retazo del olvido Ya sé que te hago daño Yo sé que me lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla bajo león Y busca en un licor que aturda La curda que al final Termina la función Corriendo de un pelón Al corazón Un poco De recuerdo y sin sabor Goteca tu rezongo lerdo Marela, tricón y arrueta La tronquilla de la surda Al botar la última corona Cerrame el ventanal que quema el sol Tu lerdo caracol de sueños No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre Tras del alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me ha enlido Y háblame simplemente De aquel amor absente Tras un retazo del olvido Ya sé que te hago daño Yo sé que te lastimo Llorando el sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla bajo león Y busca en un licor Que aturda La curda que al final Termina la función Corriendo de un pelón Al corazón Muchas gracias